Un hombre que recibió una sentencia adversa sobre su divorcio, enloqueció y arremetió en contra de los abogados que defendían los intereses de su ex esposa, así como de su cuñada, quien acudió a la audiencia. Los hechos se registraron en el despacho de los abogados César Moreno, de 60 años, y su asistente, Cristian Bustamante, de 23 años, quienes perdieron la vida, mientras que Virginia Alcalá Galván, de 28 años, cuñada del agresor, resultó también lesionada. El hombre del homicida se llama Gabriel Mercado Tepechín, tiene 23 años de edad, y el motivo de haber asesinado dos personas es por celos. Estaba en un proceso de divorcio, aquí están en un despacho, es un despacho jurídico, y le informaron que había perdido la custodia pagar la pensión alimenticia de su esposa y de sus hijos. Entonces arranca en un ataque de celos, de resentimiento, y asesina a César Moreno Alejandro, de 60 años, y Cristian Bustamante Arismendi, de 23 años. Ellos se conocían, este último se conocía con él. El propio detenido confesó que antes de acudir a la audiencia, como ya suponía que la sentencia le iba a ser adversa, pasó a una tienda y compró el cuchillo que luego utilizó para atacar a los abogados y a su propia cuñada. El violento ataque se registró en el número 205 de la calle Villanueva. Vicente Yáñez Pinzón, casi al cruce con la calle Rodrigo de Priana, en la colonia Ciprés, en Residencial Colón de Toluca, donde se ubica la casa oficial del gobernador del Estado de México.